La Biblia dice que no me deje vencer por el mal Que vence el mal haciendo el bien, pero como hacer el bien Si le brindo mi comida y aun así me pagan mal Aunque yo lo trate bien, me roban tu ala de cien Venco, venco Dios perdoname, Dios perdoname Dios perdoname Dios perdoname, pero ojalá y se mueran En este mundo de pecadores, ojalá y leal me fueran De corazón, eso es lo que yo deseo Que ustedes me bregaran como yo los brego Amén Ojalá y de otra manera ustedes se comportaran Ojalá y este proceso ustedes lo pasarán Ojalá lo que yo siento ustedes lo sintieran Yeah, yeah, crrr, crrr Mime te quedaste bien, aunque tu me quedes mal Estamos rodeados de maldad, no hay vuelta atrás Me acostumbré yo a casulear Soy elegido por Dios en un mundo de falsedad Pa' ser posible lo que parece imposible En tu triste realidad no es novedad Culo llegan por pipa Desde que empecé a sonar Lo cheque y la champaña Aprende de tu proceso Convierte en gloria el dolor Si tu quieres coronar Al que tu le das poder Es el que te va a matar La traición viene de cerca No de lejos por eso no creo en nadie No creo en nadie Yeah Real Portador de luz En el Turner El Señor es mi pastor Y nada me faltará Siempre estoy en oración Le pedí que me llevara Ante la iluminación Ahora me siguen por montón Face to fake con la verdad Y que Dios nunca permita Que el rebaño del castigo Y el asesinato Si apodere de mi fiel bondad Ah Yeah Yo Dave Oye como dice este hijo de la gran puta Oh Le falta autenticidad Dios te hizo a su imagen y semejanza Yeah Tu decidiste copiar Mi estilo inconfundible Como la calva dipólito Cabrones rapean flojos No mentan ni con anabólico Falso profeta Páralo ahí cabrón Estos cabrones Cualquiera cree que son católicos Mencionan a Dios en todos los posts Mientras inducen jovencitas menores de edad Que mames mientras suena su dembow Ah Que chiqui show Rapero en decadencia Que perdí en su esencia Y ni con dinero se le nota el flow No hay respeto Solo se le ha dado magicia Lo que le capean el dow Yo si soy de lo mejor Y aquí las cosas como son Cambio de gabinete Estos en el torneo en la nueva generación Trono de trono ¿Entiendes? 2024 Hay que hablar con nosotros Nigga Por ley En esta vida Tú eliges si ser bueno o malo En los estudios estoy haciendo palo Mientras las redes me llegan más falo Ah No necesito aprobación del género Ando berraco Como Pablo y Gonzalo Pimpirando al tita Que son buenos Otro que son malos Ah En esta fiesta de disfraces Yo me muero tal cual como soy Y mi código hay que descifrarlo Trono de trono La Biblia dice Que no me deje vencer por el mal Que vence el mal haciendo el bien Pero como hacerle el bien Si le brindo mi comida Y aun así me pagan mal Aunque yo lo trate bien Me roban tu ala de cien Penco Penco Dios perdoname Dios perdoname Dios perdoname Ah Yeah Yo, Dave Dios perdoname Pero ojalá y se mueran En este mundo es pecadores Ojalá y leal me fueran Yeah De corazón Eso es lo que yo deseo Que ustedes me bregaran Como yo los brego Amén Ojalá y de otra manera Ustedes se comportaran Ojalá y este proceso Ustedes lo pasarán Ojalá lo que yo siento Ustedes lo sintieran Yeah Yeah La Biblia dice La Biblia dice Que Dios no soporta a los malvados Pero si es amigo de la gente honrada Ustedes no son honrados Lo que son es charro Dios perdoname Lucifer guíame Por eso los barro Yeah Ah Canto es Puta Yo quiero Mi ruta La vida se disfruta Viva la prostituta Viva los tarjeteros También los quileros Ceniza de migares Caen al cenicero Lo que quiero es dinero Haceme millonario Sin carete y sin pero Me odian si yo quiero Mi amán si lo permito Mi código sagrado Nací pa' ser rico Me crié en la pobreza Y sigo en la pobreza Pero no tan extrema No agradecerlo poco Tampoco lo mucho Mi barra tan suprema Yeah Oye lo que se necesita pa' coronar Oye cabrón Mucha fe y firmeza Nunca te puede faltar Se ponen como gatitos Cuando quieren coronar Cuando no te necesites Ellos te suelen ignorar Te quieren por lo que tienen Entonces no son tuyos na' A mi no me falta valor Cuando hay que disparar Pero no me voy a encharcar Con ratas que no valen na' Porque me puedo atrasar Mejor lo mando a sonar Tu eto guare quieren fama Y ellos suelen difamar Los fracasos de la vida Me puse en la corona Yo soy el más grande en esto El tiempo lo va a demostrar Si no hay dinero no te copias Y se suelen comportar Le aplicamos la mimita Y hasta se quieren quillar Yo los guapos ni a contar Aunque se van a virar Le agregamos mi experiencia a la libreta Y ni patando con el diablo Ustedes me van a llegar Más sabe el diablo por viejo que por diablo Escuchame cuando te hablo Pronto cobraré por esto Como por los faldos lo hacía Pablo Yeah Y aunque tal vez ustedes me vean de ultimo Siempre estoy de primero Yeah Yeah La Biblia dice Que no me deje vencer por el mal Que vence el mal haciendo el bien Pero como hacerle el bien Si le brindo mi comida Y aun así me pagan mal Aunque yo lo trate bien Me roban tu ala de cien Penco Penco Dios perdóname Pero ojalá y se mueran Ojalá y este proceso doloroso Ustedes lo sintieran Ojalá lo pasarán Yeah Boy que no lo aguantaran El que nace pa diez besos Se encuentra diez y se le pierden los diez de nuevo Jaja Vamo' a ti Vamo' a ti La Zone Studio